Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de que me caigo para el suelo como siempre Estamos aquí de vuelta con suscriptores como estáis viendo Y estamos en las alturas de los santos, sí chicos, sí, efectivamente A ver de qué trata esto, espérate, aquí hay overbooking de coches ¿Esto qué es, tío? Es una fusión de un coche negro con un coche azul, interesante Muy bien, Dani, eso me pasa por empezar a mirar el coche y ver cómo se fusionan los coches Y mi cerebro pues como que se... da igual, déjemoslo ahí El caso es que vamos a darle calla a ver si... vale, vale, espérate Esto es difícil ir por aquí arriba, eh, ostras, ostras, que se me va, que se me va, que se me va Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, uh, chaval Vale, bien chicos, bien, madre mía, vaya saltaco, ¿no? Mire, 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 que caigo encima, que caigo encima Oh my god, oh, oh, oh my god, mira, no me llega a dar el tío ese, chaval Y habría caído perfecto, tío, o sea, habría hecho ahí un trompito, pim pam Pero claro, siempre tiene que estar el típico toca pelota, sí, sí, tú, 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 el que está aquí Me cago en tu papi, chaval, vale, espérate, no, no, no caigo, no caigo bien en la vida Vale, no pasa nada, chicos, tranquilo, voy segundo Voy segundo A ver, vale, hay que coger por aquí, pero tampoco tan rápido, ¿no? Porque si no me paso, o no, no lo sé Vale, ojo, vale, muy mal daño, o sea, ha saltado, mal no, lo siguiente, tío Ha saltado mal, no, lo siguiente, vale, chicos, a ver, a ver, a ver A ver porque hay que hacer un salto recto, porque como no lo haga recto Muy bien, y ese salto así en plan inoportuno, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No lo entiendo, no lo entiendo Vale, ese compañero se cae Ojo, vamos, vamos, vamos Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, mira, como me pase me voy a cagar en todo, ¿eh? Como me pase, vale, perfecto Oh, 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 perfecto, o sea Mejor imposible el salto, bueno, si no me he llegado a caer ahí, pues A ver, eso mejor, pero, ¿habéis visto eso, tío? He caído como, como perfecto, tío, es la diana Vale, bien, chicos, vamos terceros Vamos terceros, así que Vamos a, no, tío, me cago en estos containers raros, tío Bueno, no son containers, son trenes Y me cago mucho en ellos, tío, porque es que como que el coche se te dobla, tío Cuando se te va un poquito Vale, ahí estás Vamos Madre mía, madre mía Vale, 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 lo tengo, lo tengo controlado, lo tengo controlado Lo tengo controlado Vale, 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 vale Bien, chicos, bien, mire, 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 mire Oh, muy bien, Dani, muy bien ¿Cómo caer de forma patética? Claro que sí, ahí está Vale, vale, giramos por aquí Para atrás y para adelante Vale, tampoco hace falta caer tan rápidamente Ahí está bien, a esta velocidad yo creo que va bien Vale, efectivamente yo creo que está perfecto Ojo, mira, lo clavamos, lo clavamos, lo clavamos Vale Uf, vale, bien, bien, vamos segundos Vamos segundos Y, vale, vamos por aquí de nuevo Vamos Al ataque, chicos, al ataque, al ataque, al ataque, al ataque Al ataque, no, no, no No, me cago en todo, tío Te lo digo en serio O sea, me raya muchísimo el maldito tren ese, tío Se te va el coche para el lado Y no sé, tío Resbala esto más que una caja de langostinos Vale, vamos Ah, y las cajas de langostinos no resbalan Ya lo sé, pero no sé Tiene, o sea, no resbalan Pero tiene nombre como si resbalara, ¿no? Una caja de langostinos, tío Pues tú lo escuchas y dices Ostras, eso tiene que resbalar Pero en realidad no resbala Vale, da igual, déjame tranquilo Estoy loco de la cabeza Encima no pillo el punto, tío Encima no pillo el punto O sea, hay que ser parguela O sea, hay que ser parguela Para estar ahí y no pillar el punto Vale, chicos, tranquilos Ay, no Tranquilo Eh, me salgo del juego Muy bien, a ver, gracias a esta Salgámonos del juego ¿Por qué no? Será guay No, en serio O sea, al final los parguelas siempre ganan, chicos Sí, sí, sí Al final los parguelas siempre ganan Así que no hay que preocuparse Porque yo soy el parguela número uno Vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora sí, ahora sí Ahora sí, Daniela, no la cagues, por Dios Vale Vale, y ahora voy a hacer esto Y me atropito por aquí De rapito Y vámonos, vámonos, vámonos Sí, vámonos para el suelo Vámonos para el suelo Me cago en todo ya, chaval Vale, a ver, chicos He pillado Claro, es que he llegado arriba Y con la confianza de que Yo ya creía que había pillado el punto Pero claro, en realidad no había pillado el punto Indignante No hay más O sea, indignante Más vale que llegues ahora, Dani Y no te caigas Porque si no te vas a llevar un cosqui, chaval Mira, como no pillas el punto Me estoy empezando a cabrar muchísimo Me estoy empezando a cabrar muchísimo Antes he estado arriba y no he pillado el punto Porque soy tonto, literalmente O sea, ya no es porque No, es que me he caído No, no, porque soy tonto Vale, espérate Vale, este se cae A este hombre le pillo el rebufito Dani, por favor Ojo Madre mía Verás el salto Verás el salto Voy un poco doblado Pero creo que voy a pillar el punto Píllalo, Dani Píllalo, píllalo Y no lo pillo, tío Y no lo pillo Esto es indignante El punto es posible, chicos Madre mía, chaval O sea, que no lo pillo, eh Vale, saltito Vamos Venga, chicos Va, eh Vamos No, Dani, que te caes Dani, Dani, Dani Por Dios Dani, por Dios Dani, por Dios Guarda el equilibrio Vale, bien Guarda el equilibrio No llego Es que encima Tampoco he llegado ahora, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? A ver, Dani Es difícil, ¿sabes? Pero tampoco tanto Lo peor es que Nadie se lo ha pasado todavía, ¿sabes? O sí O no lo sé, realmente Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo, ojo, ojo Venga Ahora sí, ahora sí Ahora sí muy perfecto Ahora sí muy perfecto Lo presento, efectivamente Efectivamente Cuando Dani Reve lo presente Es que Vale, está a punto de explotar Antes de llegar al punto Y estaba a punto de explotar, chicos Uf Bendita suerte Vale, bien Vamos primero Vamos a pillar carrerilla Espérate ¿Qué hace este coche? Este coche está drogado, tío Te lo digo en serio Este coche tiene un tipo de problema ¿De algún tipo de problema o algo? Tío, te lo digo en serio Vale Y si hacemos así en plan Desde aquí Yo creo que llegamos, ¿no? Ah, no Que llegue y tirase para abajo del todo Interesante, eh Mira, 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 mira La clavamos, la clavamos La clavamos, la clavamos Vaya clavada más mala Pero la hemos clavado Vale, chicos Vámonos Compañero ¿Qué pasa? Venga, hasta luego Vale, bien Voy primero Efectivamente Ostras, chaval Es que en realidad la carrera es difícil, eh Vale, vamos A ver, a ver si consigo estabilizar esto Porque Está el coche como un tanto pocho Mira, 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 mira Mira, mira, mira La clavamos Ojo Voy a explotar, ¿a que sí? Efectivamente Vale Hay que caer de otra forma un poco más Un poco más normal Como aquí vamos en plan Doblándonos No hay que Porque salgo desde aquí arriba Ah, bueno, mira Voy a intentar tirarme de aquí Pero desde aquí Hasta el suelo, ¿sabes? Sin tener que tocar la plataforma Que está abajo Vale, está Vámonos Vámonos, vámonos Mira, mira, mira Lo conseguiré Vale, vale Perfecto, perfecto Mira este salto, chaval Qué guapada de salto No, no llego No llego, no llego Oh shit, oh shit, oh shit Vale, no pasa nada Saltamos desde aquí ¡No! Ha terminado uno, tío No me lo puedo creer, tío Por culpa de la explosión Es que el coche no lo podía controlar Tío, me cago en todo ¿Cómo era el salto este, tío? Te lo digo Mira, es el mapa entero Vale, chicos, tenemos ahí el punto Mira, 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 mira La clavamos, la clavamos La clavamos No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, ahí está Madre mía, pues al final No vamos a poder terminar primero Pero Por lo menos Vamos a quedar segundos Esto por aquí Esto por aquí Vale Falta cinco puntos de control Cinco puntos de control Vale Vale Y aquí está la meta Vale, hop Madre mía, bueno, chicos Pues espero que os haya gustado esta carrerita Dejad un like favorito Si os ha gustado Suscribiros a cada vez Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!